¿Es esto contaminación? El día 12 de este mes, de noviembre, amaneció el día en nuestra ciudad, cubierto por una gran nube tan espesa que a 20 metros no se distinguían las personas. Hacia las 12 del día empezó a aclarar, resplandeciendo el sol como es normal en nuestro cielo. Hacia las 12 de este mes, de noviembre, amaneció el día en nuestra ciudad, cubierto por una gran nube, amaneció el día en nuestra ciudad, cubierto por una gran nube, amaneció el día en nuestra ciudad. Hacia las 12 de este mes, de noviembre, amaneció el día en nuestra ciudad, cubierto por una gran nube, amaneció el día en nuestra ciudad, cubierto por una gran nube, amaneció el día en nuestra ciudad.